El 24 de marzo de 1976, Argentina fue víctima de un golpe de estado militar, autodenominado proceso de reorganización nacional, cuyo peor resultado fueron las múltiples violaciones a los derechos humanos, como la privación ilegal de la libertad y las torturas, desapariciones y muertes de miles de argentinos y argentinas. Ante el inminente retorno de la democracia, el 22 de septiembre de 1983, las juntas militares dictaron la Ley 22.924, denominada Ley de Pacificación Nacional y conocida como Ley de Autoamnistía, que declaraba extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. En las elecciones del 30 de octubre de 1983, el doctor Raúl Alfonsín fue elegido como presidente y Argentina recupera sus instituciones democráticas. A través del sufragio, el pueblo tiene la forma de elegir a sus gobernantes y a sus representantes. No puede elegirlos a través del motín. La violencia está inhabilitada para ser la forma permanente de manifestación del cambio. A cinco días de su asunción, Alfonsín ordena someter a juicio a los integrantes de las juntas militares mediante el decreto 158 y, por decreto 187, dispone la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas, con ADEP. El gobierno, electo por el voto del pueblo, entendió que la investigación y juzgamiento de lo sucedido durante el gobierno militar era de vital importancia. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Junto a los dos decretos, se redacta y envía un proyecto de ley al Congreso Nacional para derogar, por inconstitucional, la ley de autoamnistía. La convicción de que es necesario hacer justicia con quienes desde uno y otro lado han tomado a los hombres como meros objetos manipulables para obtener ciertos fines, implica que debe derogarse y declararse insanablemente nula la ley de facto llamada de pacificación o de amnistía. El proyecto dio origen a la ley 23.040 que permitió juzgar a las juntas militares por los crímenes y demás delitos cometidos. Hecho profundamente trascendente para la sociedad argentina y piedra angular para la consolidación de la democracia en el país. La CONADEP, encargada de recibir denuncias, testimonios, reconstruir los hechos y determinar el paradero de personas desaparecidas y de niños y niñas sustraídos, desarrolló un rol probatorio esencial en el juzgamiento a los miembros de las juntas militares y su posterior condena en 1985. Desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, conmemoramos el 40 aniversario de la decisión de impulsar el juicio a las juntas, la creación de la CONADEP y la derogación de la ley de autoamnistía, hechos que sentaron las bases éticas para el retorno de la democracia argentina. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. 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 Gracias por ver el video.